Viene a ver al doctor para mi siguiente cita y descubrir cuánto he progresado en los últimos dos meses. ¿Elisabeth? Mi movilidad en general sigue más o menos igual. Puedo moverme solo con mi bastón y estoy agradecida por eso, pero todavía me duele mucho poner todo este peso sobre mis piernas y rodillas. Así que todavía estoy luchando para no sentirme tan desmotivada. Además, no sé cuánto pesaré hoy. Cuando dejé la rehabilitación hace un par de meses, pesaba 109 kilos y el doctor me dijo que comenzara a perder al menos 7 kilos al mes, lo que significa que debería pesar 96 kilos o menos. Estoy sorprendida. Sé que he tenido problemas y fallé en algunos momentos, por lo que cedí para aliviar un poco mi dolor. Pero nada que me hubiera hecho aumentar tanto de peso. Así que ahora estoy confundida y extremadamente desanimada, porque esto es lo último que quería que sucediera. Hola, Liz. Hola, doctor. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. Veamos qué está pasando. Bien, Liz. Después de tanto esfuerzo y de lo lejos que llegaste, parece que retrocediste y fallaste porque subiste 30 kilos en los últimos dos meses. Significa que has comido sin parar desde que saliste de rehabilitación. ¿Cuál es el problema? La verdad, no sé cuál es el problema con exactitud. ¿Acaso no sabes quién está comiendo por ti? No, nadie. Yo como por mí misma. Lo que pasa es... Entonces, si haces la suma, estás comiendo casi dos kilos de comida al día. ¿Por qué no estás comiendo solo lo que deberías? Ah, no creo que coma tanto. Sé que a veces he comido... ¿Quieres que traiga la pesa y lo comprobamos? No, sé que mi peso ha subido y bajado, como sea. Pero la forma en que lo dice parece que fuera solo la comida, pero también me pasan otras cosas. Así que llegué a un límite, y no digo que nada me esté llevando a comer en exceso. Es solo que a veces suceden algunas cosas y hace que me sienta cada vez más débil. Pero no tengo excusa, no me estoy justificando. Es que... Solo... Debo hacer ciertas cosas, porque así es la vida. No es una excusa. Liz. Sí, señor. Todo lo que dijiste es una patraña. Solo te estás convenciendo, ¿lo ves? El problema es que estás dejando que tu miedo al dolor te retenga y te impide intentarlo de verdad, como al principio. Y luego, dejarás de esforzarte y comenzarás a retomar tus viejos hábitos. Ahora tienes miedo, y estás dejando que eso te lleve a tomar decisiones autodestructivas. Si continúas así, no tardarás en deshacer todo tu progreso y terminar postrada en una cama nuevamente. Porque a ese paso, pronto volverás a pesar 250 kilos, volverás a la cama y no podrás volver a moverte. Entiendo, entiendo lo que dice. Muy bien, ¿qué harás al respecto? Voy a tener que volver a trabajar con más fuerza desde ahora. Es lo que dices, pero debes ponerlo en práctica ahora. Porque estás en una encrucijada muy importante en este momento. Tendrás que elegir si te levantas, haces lo que debes hacer, o continúas así, camino a destruirte. En ese caso, no hay nada más que podamos hacer por ti. Retomas el camino y trabajas para hacer lo que debes, o en tu próxima cita no llegarás a la clínica porque ya no podrás seguir caminando. Tu peso te lo va a impedir. Tienes miedo de superar tu límite, y necesitas trabajar con el terapeuta para llegar más lejos. ¿De acuerdo? Sí, doctor, pero siento mucho dolor en la rodilla derecha. Liz, ese dolor va a disminuir en cuanto trabajes más esos músculos. No los has usado en años, así que te dolerá igual que la primera vez que caminaste. Y si hay otros problemas con las rodillas, entonces podemos operar y solucionarlos. Gran parte de esto debe ser causa de la grasa acumulada en los costados. Pero debes volver al buen camino y hacer todo lo que te dijimos que hicieras para que podamos solucionarlo y mejorar tu situación. De acuerdo. En los siguientes dos meses, quiero que pierdas al menos 18 kilos antes de la próxima cita. Sí, doctor. Y no quiero escuchar ninguna excusa o razón por la que no pudiste hacerlo, o que rechazaste la ayuda que te ofrecieron, porque ese dolor ni siquiera se acerca al nivel de la parálisis. Debes decidir si deseas seguir avanzando o continuar dando excusas. La decisión es tuya, ¿bien? Estoy ansioso con verte con 18 kilos menos en dos meses. Sí, doctor. Si necesitas algo, llámame. De otro modo, nos vemos en dos meses más. De acuerdo. Durante los seis a siete meses previos a su periodo en rehabilitación, Liz estuvo motivada y lo hizo muy bien. Creo que en este caso, ella trabajó duro antes de la cirugía para extirpar el último linfedema, pensando que resolvería todos sus problemas para caminar. Pero cuando sucedió y llegó a ese punto, fue demasiado difícil hacerlo, porque sintió un dolor que no esperaba y su elección fue obsesionarse hasta el punto de tener tanto miedo de intentar superarlo que se paralizó. Y ahora, al retomar sus hábitos autodestructivos, ha creado una situación muy peligrosa para ella. Si no toma conciencia de su situación en este momento, entonces nuevamente acabará pesando 250 kilos y volverá a la cama. Si permite que eso pase, será casi imposible recuperarla, por lo que no habrá mucho más que podamos hacer para ayudarla. Ver mi peso hoy y oír lo que dijo el doctor fue un llamado de atención para mí. Y sé que si no quiero que esto empeore o que se me vaya de las manos, debo recuperarme antes de que eso suceda. Y seguir avanzando sin importar lo que cueste. Gracias.